Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, creándome en tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de la furia del turbio, hasta el puerto da salud, guía tu mi embarcazor. Otro asilo no he de hallar, indefenso acudo a ti. Voy en mi necesidad, porque mi peligro vi. Solamente tú, Señor, puedes dar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Débil me pusiste en pie, triste ánimo me das. Al enfermo da salud, días tierno al que no ve. Con amor y gratitud, tu boca de ensalzaré. Amén. Amén.